¿Te preocupa quedarte sin comida en The Witcher 3? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo tener comida infinita en The Witcher 3. Todo explicado de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación. De tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que va a ser muy pero que es muy sencillo. No te va a hacer falta. Bien, ¿cómo poner a Geralt de Rivia obeso en The Witcher 3? Pues muy fácil. Lo que vamos a hacer es conseguir carne de cerdo de manera ilimitada gracias a un book. Bueno, yo no sé si será un book porque el caso es que está desde el comienzo del juego prácticamente y no se ha subsanado con actualizaciones. Básicamente lo que vamos a aprovechar es una habilidad especial del juego que se llama meditar que nos permita adelantarnos en el tiempo. De esta manera podemos conseguir carne de cerdo de manera ilimitada. Cabe destacar que este truco funciona en todas las consolas tanto Nintendo Switch, PC, PS4, etcétera. Yo tengo una Nintendo Switch y te voy a enseñar cómo funciona. Vale, para empezar tenemos que acudir a unos de los postes de viaje rápido. Si vamos aquí por el mundo los postes de viaje rápido son estos que tienen una señal verde y nos permiten viajar rápidamente por el mundo. Así que nada, le damos aquí al botón A, en mi caso que tengo una Nintendo Switch y veremos el mapa de lo que sería la ciudad. Pues para ver el mapa del mundo, en mi caso tengo que darle a la X y nos saldremos hacia afuera. Pues ahora lo único que tendremos que entrar aquí en Huerto Blanco, ¿vale? Esta prosperardea es famosa por sus árboles frutales cuyas ramas estallan como flores en primavera y tal y cual. Pues nada, le damos aquí a abrir mapa de región y lo que vamos a hacer es aparecer aquí en Puente de Canción Triste. Y si nos fijamos, aquí hay como una pequeña construcción y aquí hay otra. Pues aquí hay cerditos, ¿vale? De aquí podemos conseguir carne de cerdo de manera ilimitada y bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a entrar primero en Puente de Canción Triste porque ahora tarda un rato en cargar esto. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es lo que he dicho antes, usar una función que trae el juego que se llama meditación, que consiste en avanzar el tiempo. De esta manera, si es de noche, podemos hacer misiones del día, viceversa, podemos hacer que el tiempo cambie, etcétera, etcétera. Pues es gracias a esta función que podremos conseguir carne de esos tres cerdos y adelantar hasta el día siguiente para que vuelvan a aparecer estos animales y volver a conseguir la carne y así pues tenerla de forma ilimitada. Para ello, lo que vamos a hacer es lo que he dicho antes. Vamos a poner aquí en el mapa y bien, lo que vamos a hacer es coger y desplazarnos por aquí, bordeando el río y llegar a esta construcción y hasta esta. Aunque me gusta más esta de aquí. Así que nada, nos salimos de aquí y vamos a ir avanzando rápido. Esta sería una de las construcciones que, como veis, hay dos o tres cerditos, pero voy a ir a esta. ¿Vale? Bueno, tal y como podéis ver, aquí hay cerditos. Lo que pasa es que antes de hacer el tutorial me los he cargado. Entonces voy a avanzar. ¿Cómo se avanza? Pues le damos aquí al botón de Start, nos vamos a Meditación, le damos a la A y ahora lo que tenemos que hacer es adelantar el reloj un día entero, salvo por un cuarto de hora, creo que es, salvo por esta pequeña fracción. Así que nada, le damos a la A y va a proceder a adelantarse el reloj. Y si todo ha salido bien, pues ahora aparecerán los cerditos, los cuales me los podré cargar. ¿Veis? Ya están aquí. Así que nada, procedemos a eliminarlos y vamos a seguir con este truco. ¿Vale? Le doy aquí al más nuevamente, nos vamos aquí a Meditación, nuevamente le damos aquí media vuelta, salvo este cachito y procederemos a meditar. ¿Vale? Y esto lo podéis hacer pues una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Veis? Ya hay más cerditos. Pues nada, nos los cargamos y ya tenemos más cerditos. Vamos a seguir meditando. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos y además nos va a venir muy bien porque si conseguimos mucha carne de cerdo, podremos incluso conseguir dinero infinito, el cual podemos vender a la ciudad. ¿Veis? Nuevos cerdos. Y creo que este sigue vivo, así que... Vale. Sigamos pues. Otra vez, salvo este cachito, porque si no, si lo haces un poquito más atrás, no van a aparecer, ¿vale? Hay que esperar unas 20 horas o así, prácticamente el día entero. Nuevos, nuevos cerditos, venga. Vale. Vamos a hacerlo una última vez. Meditación. Aquí. Y hay nuevos cerditos. Vamos a ver si queda alguno vivo. Y bien, vamos a dejarlo aquí y lo que vamos a hacer ahora es saquear. Y vais a ver cómo aquí, que tengo carne de cerdo, va subiendo. ¿Veis? Cerdo por dos. Y ya tengo... Pues catorce. Dieciséis. Vale, aquí creo que me queda uno. Como veis, he conseguido en un momento, creo que han sido dieciséis carnes de cerdo por ahí. Lo cual, pues, nos va a aumentar rápidamente la vida. Bueno, yo la tengo entera, pero sabéis que con estos accesos rápidos se puede comer rápidamente. Y la verdad es que la carne de cerdo está bastante bien para que Gerald de Rivia recupere la salud, ¿vale? Bueno, pues, yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo. Recordad que si conseguís mucha carne, podéis venderla en el mercado y podéis sacar tanto carne infinita como oro infinito. Ya haré otro vídeo donde os enseñaré cómo vender esta carne. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo conseguir los mejores gráficos en The Witcher 3 en Nintendo Switch. Aquí una lista de reproducción de tutoriales de Nintendo Switch OLED. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!